Así estaba Susana, estaba feliz. Bueno, como te digo, a ver, tenía como pasos el menú. Vamos a hablar de la comida. El champagne era el cliquot, este champagne que es carísimo, que decían que la barra, todo lo que estaba ahí, era todo espectacular. La comida fueron por pasos. Entradas había chipirones, ensalada de hielo. ¡Ay, no! ¡No me hagan eso! Es mi plato preferido, el chipirones. Yo voy a comer lo de Fran siempre que pido. Lo primero, el mozo ya sabe, me trae chipirones. Amo los chipirones. Bueno, todo lo que venga del mar era lo que Susana le sirvió en la entrada. Después un plato principal, que era un risotto, que me dijeron que estaba espectacular. Y una mesa dulce increíble con la torta. Después los invitados, Flor, porque fueron 70 invitados. A ver, fue una fiesta íntima, porque Susana quería invitar mucha gente más. Obviamente se vio espectacular por el ámbito, la escenografía. Pero 70 no es tampoco tan íntimo. Claro, es un montón. Pero vos sabés que ella dijo íntimo, porque de hecho a sus compañeros del teatro no los invitó. Ya tenían el pasaje para volver. Sí, para volver, tenían todo para volver. Dijo, yo la verdad que voy a hacer una fiesta con la gente que me acompaña hace tantos años mis amigos más íntimos. Claro. A ver, ¿quiénes estaban? Te digo detalle. Porque vos pensás que en el teatro, si hubiera estado Arturo, sí hubiera ido. Bueno, se reconcilió con Arturo. Ya lo sé, por eso te digo. Ah, qué bueno. Porque eso se hizo una amistad de muchos años. ¿Sabés cómo se reconcilió? Porque la hija de Arturo es vestuarista del espectáculo Piel de Judas. Entonces Susana, porque fue una relación muy tensa, sobre todo cuando Arturo dejó la dirección de Piel de Judas, sabía que Arturo no estaba del todo feliz con esa decisión y le dijo a su hija, le dijo, decirle a tu papá que yo lo amo. Y bueno, la hija se lo dijo a Arturo y ahí, bueno, se dio el acercamiento entre los dos. Pero bueno, estaban todas las familias. Estaba Lucía, estaba Manuel, su nieto, Mecha, Carolina, Pato, bueno, sus hermanos. Después los famosos. Estaba Moldaski, que llegó primero. Mirá, hay imágenes. Moldaski estaba por San Quererí. Esa fue la parte donde fue el show, porque había un escenario, Flor, que cantó Cristian Castro, cantó Palito Ortega. No, ya con Cristian Castro y con Palito Ortega tenían las fiestas hechas. Un fiestón. Porque Palito dio todo gitazo. Sí, sí, sí. Todo, la felicidad despeinada. No, no, no tiene... Y ella te hablaba, porque en un momento estaba ahí Cristian Castro y Cristian le dice, no vino mamá. Y le contó que no había ido Verónica Castro porque estaba en Dubái y el viaje y la pierna, pero ya le dijo que Verónica va a hacer un viaje pronto. No va a México ella ahora sin estarlo con ella. Ella va a México a hacer una parte de LOL en la nueva temporada y va ahí a encontrarse con Verónica. Sí. Pero bueno, después, a ver, estaba Ricardo Darín, estaba Florencia Abbas, estaba, bueno, ahí Evelyn Shale, estaba Teresa Calandra, Moldaski, Marcela Tiner, Nacho, El Negro Oro, Fernando Burlando y Barbie, muchos invitados. Kino Bogani. Kino Bogani, mucha gente de Telefe, sus productores, Marley, bueno, hay fotos ahí, mirá. Ahí está la novia de Cristian. Esa, que le... Mariela, ¿no? La del regalo. Mariela es. Hizo un regalo especial. ¿Y cuál es? Sí, Mariela porque le dijo a Cristian, Cristian le regaló el show, el show de Cristian sale como 100.000 dólares y querés una fiesta privada, obviamente no se lo iba a cobrar a Susana. Lo quiero para el viernes. Bueno, justo. Y un regalo secreto. No sé, pero por ahí te llevamos el imitador de Sandro. No llegamos. Está bien, lo acepto. No llegamos. Te cuento un detalle, Flor, espectacular, que no se sabe, dos y media de la mañana termina la fiesta. ¿Tan temprano? Dos y media termina. Dos y media termina. Yo ya... Es ahora arrancamos. Me pongo en bebida. Me dijeron que dos y media... Termina un culo en el mar, te lo digo. Dos y media, tres menos cuarto, los invitados empezaron a decir ¿qué es eso, Susana? Sacó la ropa, se puso una bata y se fueron todos al quincho. Ella tiene un quincho muy espectacular donde hay imágenes de toda su carrera. Es como un museo vivo. Porque ella mandaba todo al quincho. ¿Te acordás donde le tiraron algo? Pero no me decían ¡Ay, qué lindo esto para el quincho! Bueno, y se quedaron todos los que se quedaron, que fueron muchos, se quedaron alrededor de Susana, compartieron anécdotas, historias. Me contaban que estaba ella en bata y en chancletas y era espectacular que ella contaba y le preguntaba. le llevó un perrito que regaló. Un perrito chiquitito que crece la raza. Sí, sí, sí. Ah, yo pensé que era de él. Susana se súper emocionó porque sabe que ama a los perros y es como un peluchito. Lo escuché hoy a Moldaski contando el momento cuando Cristian le entregó el perrito a Susana. ¿Qué le llevó la novia de Cristian? Y el perrito. El perrito, porque yo creo que escuché que era un regalo especial. Mirá la torta, mirá qué tortón que hicieron. Fíjate, enfocar eso es una torta. Estuvo también, me pasan el médico de ella, Gustavo Lopardo. Claro. Era. ¿Quién es ya? Parece que cuando ella estuvo tan mal en el COVID en allá en el Cantegril. Él viajó para el Cantegril y sí, aparte, quedó como médico personal de ella. Quien no estuvo fue Yatra, porque muchos confundieron a Yatra con Manuel. ¿Viste la parte de Canta en mi manera? Que estaban bailando el vals. No era Sebastián Yatra, era Manuel, su nieto. Yatra lo que hizo, le mandó un saludo. Sí, le mandó un saludo. Bueno, Messi, Yatra, Muntaner. No sé si llegamos para vos, para tu torta. No hay problema. No entiendo. Si querés empezamos hoy a hacer. Claro. Pero hay festejo, lo más lindo que hay festejo. Tanta decoración no va a tener. Claro. Acá sumando lo que dice Karina de los perros. Bueno, Gino también. Vos pensás que Gino fue la vestida para las películas. Sí, hermos. El programa de ella es el mediodía, lo que vos decías. Claro, pero empezó con las películas de Gino. Con Miguel Romano no se volvió a mirar nunca más. Lo invitó. Yo creo que con Miguel hay relación. La peina Osby, pero hay relación con Miguel. Lo que dijo ella es que hay relación. Mirá, me dicen que el perro, me lo dice Pia yo, que estaba con... Ay, que nos mira siempre, Pia, muy bien. Bienvenido. Te mando un beso grande. Se llama Cris. Se lo puso Susana el nombre. ¿Cris? Cris se llama el perro, viajó de Buenos Aires a Punta y Cris se quedó con un hermano del perro. Así que son familia por el perro. Qué bueno. Ahí está. Me encanta. Divina, me encanta. Bueno, ¿quién más estuvo? A ver, ¿quién más? Bueno, el Flor fue una mega fiesta y lo que me decían fue la ambientación. La ambientación no fue nada de canje, detalle. Susana te paga. No fue nada de canje. ¿Por qué no la vas a estar sacándole con el banner? Claro. Estás perdiendo el tiempo. Ella pagó todo. El banner no existió. La ambientación, llegabas como un camino de luces y de velas con alfombras tailandesas al estilo. El fanal, porque en punta no te puede faltar el fanal y la vela. Es el estilo. La gente bien siempre te pone vela para todo. Porque tiene como una iluminación que es especial. Y el momento más emotivo fue un video donde me mostraba toda la carrera de Susana, los momentos más especiales con sus nietos. Viste que los nietos le dicen Kika. Bueno, entonces me contaban que el momento fue muy lindo porque ella se emocionó y que había como proyecciones en los árboles, también no solamente en la pantalla. Ah, como un mapping. Esas fotos, como un mapping y que fue un momento muy emotivo. Sí, bueno, saldín, apileta. Qué bueno, qué lindo. Y después el regalo. Tenía como un mapping. ¿Y a qué le llegó la gente? Porque yo te digo, dos y media me quedo corta. Viste, también no caes como desubicada que no te vas, viste. Van apagando la música. Tipo ocho empezaron a llegar. A ver, lo que me decían es que uno de los primeros. Está bien. Igual después siguió la fiesta hasta las cinco de la mañana que siguió ahí con Susana en el quincho con ella vestida, hablando todo, tomando cafecito. Viste que después sigue en la fiesta de otra manera. Me contaron del regalo. Le pregunté a Tete por el regalo. Viste que todo el mundo hablaba de esto de la bocha de helado que se llama funderelere que es como una especie para servir el helado. Sí, servir el helado. Bueno, el negro oro y Tete le regalaron lo mismo. Esto para servir el helado porque en una cena dijo, no puede ser que acá no tenga para servir bien el helado. Entonces los amigos la escucharon porque es muy difícil. Bueno regalo. Pero a mí me dijo una cuchara de helado todo bien. Mirá que yo habré dicho un montón de cosas. Justo venís a acordarte de la... Por ahí es de plata. Habrá sido carísima. Me hicieron un tecillo de plata que le regaló PT. Porque ella no hizo una... Escuché las notas. No hizo un listado de cosas que le faltaban en la casa y eran todas así como pavadas, cosas baratas que le faltaban. No, no tengo cosa. No tengo cosa. Por ejemplo, le regaló los enchufes de Alexa. Hacé la lista. Claro. Ojo. Tienen que trabajar de acá No, yo ayer fui a comprar un tupper de vidrio. De vidrio, claro. Sí, la heladera. No, pero viste porque viste que cuando hacés salsa a mí no me gustan los de plástico. Entonces no de vidrio. Sí, de vidrio, claro. Se conserva mejor. Uno chiquitito, uno chiquitito así. ¿Cuánto? ¿20 lucas? No. Te juro, te juro una compoterita así que... ¡Fuera! Te lo juro. ¡20 mil pesos! Ahí está la entrada que subió Marley de cómo estaba decorado el cumpleaños. No es que allá arriba del techo de la carpa hay como un mapping. Claro. Mirá, tengo este detalle re lindo. Qué divina, mirá. El piso. Sí. Feliz. Esa es la canción del programa. Sí. Esa la cantó Palito. Negro, oro. ¿Cómo lo amo a Palito? No, a Palito está empezado. Cada fiesta que jugó Palito es... Claro, porque trabaja con Palito. Está en la banda. Claro. Y aparte ya... es su manager. Sí. Es su manager. Es su manager. Mira. ¡Gracias!